¿Qué coches? Hoy tenemos el Renault 21 Turbo El misil que sacó Renault a finales de los años 80 Costaba 3 millones y medio de pesetas Si tus padres lo tenían y te iban a buscar al colegio Fardabas un montón Motor 2.0 con un Turbo Carre 3 le daban 175 caballos Cuando pasabas de las 3.500 vueltas se descorchaba el champán El molinillo francés empezaba a volar Su Turbo respondía mejor que el empollón de clase Muchos no daban abasto para cambiar de marcha Los más osados le ponían un chip en la centralita Y se ponían en 220 caballos Era el stake 1 de la época Si lograbas dominar el lag del Turbo Podías ir muy rápido Sus asientos se envolvían más que el papel albal La archaína tenía varios Paraban hasta el celedón Y recuerda si tenías uno de estos y estabas soltero Lo tuyo era el Renault 21 Nevada Cuando tú crees en fin que tú t'en sors